hola hola mira está chiquitito miren 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 esto es para unos compas que les gusta chiquito es un chiquito y este es un grande chiquen este calibre grande calibre que se quena los compadres unos chiquitos porque se lastiman si los unos grandes se va a lastimar los compadres chiquitos chiquitos porque te imaginas pues se lastiman vamos a ponerlo aquí chiquito uno para él y el otro para él para él y era nomás el chiquito los otros han preparado bien deliciosos el chiquito ya 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 la chiquito para que no se lastima que el famoso chiquito de la guanda vacina mordida mordida y no aquí está el otro es este más chiquito a chavalosito le tocó la puntita de la pólvora este le va a tocar la parte de abajo la parte del tronco último lo último le va a tocar lo último y lo último no chequen ahí ahí mira 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 mordida mordida están buenos están buenos están realizados aquí no pasen a los elotes 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 calientito los elotes pase le pase le aquí los espero ahorita aquí estoy en la en la en el parque de la rotonda matamos los tamaulipas méxico pasenle pasen chico no se desesperen no se castiguen lo mismo elote de la abuelita de la abuelita menchaca sierra lo mismo pero bien preparada elote elote pasenle por los elotes elote no se castiga no se castiga señorita no se castiga abuelita aquí están todos los elotes ahí están los chavalosito comiendo elotes tengo papitas tengo de todo tengo chupa chup tengo paletas tengo de lo que más te gusta adiós me despido hasta mañana y adiós